demasiado tocada y para poder volver en el encuentro tenía que votar las dos, lo cual era muy difícil. Pero mira quién tenemos, tenemos a la ratita, que viene estando aquí. Cari, te la dejo a ti. Tenemos a Anaban justamente en contra de Canario, un partido que me parece que toda la gente en el chat quería ver. Si es así, dejen un buen like, por favor, porque esta partida no se ve, o sea, no la tiene ni Obama. Esta partida está genial, papuchón. Vamos a ver qué tal el nivel de Anaban en esta ocasión en contra de Canario. Se viene Anaban con esa máquina voladora, la cual es bien mitigada por la bola de fuego. Se viene una bandida y cuéntame, ¿qué crees que tiene Canario? ¿Puede ser un mazo de gigante noble? Puede ser muchas cosas todavía, ¿no? Sí, todavía está un poquito tempranero. Vamos a ver lo que se tiene guardado. Al parecer, mira, se nos puede venir con algo muy similar con lo que vimos hace poquitito. Podría ser con el noble y por el otro lado tenemos a la ratita Anaban, que se nos viene con sus puercos reales, que le encantan a él. Los chanchitos que están en esta temporada bastante, bastante fuertes. Vamos a ver cómo defiende ese push a doble línea. Vamos a ver si tira algo para distraer al minipeca. Exactamente, perfectamente. El megacaballero cae desde el cielo y bim, vale, le cae encima al minipeca. A ver, la bribona, como la llamo yo a la lanzacohetes, es una carta demasiado molesta. Si no tiene con qué contrarrestarla, me parece que le puede complicar bastante a Anaban, ¿no? Exactamente. Es una carta muy, muy, muy molestosa. Dispara y corre, dispara y corre. Pero bueno, vamos a ver lo que tiene. Aquí tenemos un barrilito que va por la parte central para ver si puede activar la torre del rey. Le funciona. Sí que sí, rico, Dino. Tenemos activación de la torre del rey de Anaban. Y ahí está el noble que veníamos cantando, ¿ah? Se venía a venir, ¿ah? Exactamente. Bueno, a ver, cuando la torre del rey está activa en contra de un gigante noble, sabes que no es tan decisivo porque el gigante noble ataca de... Entonces, vamos a ver, vamos a ver. El minipeca que viene aquí va a caerle encima al mago eléctrico, lo mata y se queda todavía con un poquito más de la mitad de vida. Puede llegar a torre si no lo distrae. Lo distrae justamente con esos tocinitos, como le dices tú. Y a ver, vamos a ver qué es lo que hace acá en torre, por acá, Anaban, ¿eh? Vamos a ver, ahí llega Anaban con tocino squad, empieza a cabecear. Mira cómo le pegan los casquitos, los chanchitos ahí a la torre, la deja en 1.604, 1.454 a la torre de Anaban. Una pequeña ventaja en estos instantes para Canario, amigo mío. Exactamente, 150 más o menos de ventaja y la verdad me parece que están jugando ambos a un nivel impresionante, como bien lo decías en la partida anterior. Y ojito que acá se viene, este push es complicadito, ¿cuánta? Este push se viene un poquito difícil, tenemos el noble que viene muy bien, cuidado, a ver si cansa de quedar a rango, no. Que por lo menos la bomba queda fuera de rango de torre, pero el daño que está recibiendo el noble es tremendo ese MK. Esa bandida no alcanzaron a terminar esto, viene un venero aparte a Anaban, ¿eh? La bola de fuego bastante, bastante buena porque no quiere ver absolutamente nada canario de la máquina voladora. Se viene ese minipeca que no va a llegar absolutamente a ningún sitio. Vamos a ver cómo Anaban lo puede revertir porque me parece que al no tener estructura y al no tener un high DPS para mitigar la vida del gigante noble, se le complica demasiado. Exacto, clavó ese poder minipeca, nunca lo vimos muy bien ese MK y tenemos el duelo de el puente. Estaba un poco complicada las cosas para Anaban, ya estamos en overtime, cuidado con ese minipeca. A ver, a ver, a ver, ese mega caballero que cae y ahora se viene el push de canario que va a estar bien difícil. MK que cae desde los cielos con motor, se le está complicando y buena defensa por parte de Anaban, ¿eh? Ojito que acá no tiene tanto elixir, ojito que acá se la pudo haber revertido. ¡Oh, el mega caballero pega y esto puede ser partida, partida, partida! ¡Honda la revirtió! ¡Se la llevó! ¡Se la llevó! ¡Qué grande la ratita, papá! ¡El rebaño sagrado que está conmigo! ¡Madre mía!